así es Carla bueno vamos a darle la bienvenida a dos invitados de lujo que tenemos este día viernes glorias del deporte glorias ex glorias del deporte está con nosotros por un lado Italo Perea y por otro lado está Rosa Tenorio Rosa Tenorio Italo Perea fue boxeador Rosa Tenorio fue pesista o alterista y justamente nos acompaña en esta mañana a ver póngame en pantalla vamos vamos a dialogar primero con Italo Perea esperemos que podamos este retomar la comunicación con Rosa Tenorio póngalo a Italo Italo cómo estás buenos días escuchas si no te no te escucho a ver ahí lo escucho cómo estás Italo bien bien gracias a Dios y ustedes muy bien gracias a Dios igualmente a ver Italo tú fuiste el primer campeón panamericano de boxeo en qué año fue que obtuviste este título para Ecuador Guadalajara 2011 Guadalajara 2011 así es primer y único campeón de Juegos Panamericanos aún tenemos esa récord allí en tal ese título te dio el boleto para los Juegos Olímpicos no el siguiente año clasificamos en Río de Janeiro campeón ahí clasificamos los Juegos Olímpicos ¿Cuántos años tiene ahora Italo Pérez? yo lo conocí a Italo que si no me equivoco cuando tenías 15 años sí exacto ahora tengo 28 años ya mira cuánto tiempo ha pasado ¿no? eso eso quiere decir que estamos más jóvenes ¿no? sí ya siento más jóvenes ya te retiraste del boxeo no estoy en profesional estaba ahora hace dos meses estábamos concentrados en Bogotá la última concentración que tuvimos porque estábamos con mira ir a los Juegos Olímpicos pero por la pandemia se se suspendió el clasificatorio y pues fueron por ranking nada más entonces como no estaba en el ranking porque no he participado en los Olímpicos quedé fuera ¿Cuál ha sido el logro más importante que obtuvo Italo Pérez? yo recuerdo que tú tú obtuviste un título de vicecampeón mundial si no me equivoco sí pero para mí para todo el Ecuador creo que el logro más importante es campeón de Juegos Panamericano es algo que todavía no lo han podido lograr no lo han podido obtener en Sudamérica he sido el el primero no ha estado ni México no ha estado ni Colombia ni Benet Italo Pérez es el único campeón de Juegos Panamericanos y pues bueno eso es un récord una hazaña por hazaña por como lo obtuvimos bastante grande el cual nos nos sentimos bastante contentos de ello ahora ya después del tiempo que uno coge esos resultados y los piensa y los medita pues nos sentimos bastante contentos de ello Italo cuál es el aporte que les ha dado el gobierno después de que ganaste dejaste en alto el nombre del Ecuador has recibido algún apoyo algún aporte del gobierno que ha pasado con el deporte y con ese ese apoyo que que debía o que debe dar el gobierno pues poco o nada yo soy representante de varios olímpicos y ex olímpicos glorias deportivas los cuales estamos peleando nuestra pensión vitalicia los cuales la ganamos por derecho constitucional es algo que se debe dar sí o sí porque estuvo en la constitución y no se nos reconoció cuáles cuáles hayan sido los motivos pues no lo sabemos ya ahora no viene el caso ahora lo que viene es intentar solucionar el problema intentar como estamos buscando ahora nosotros mediar llegar a un acuerdo llegar a una solución para para ello el abandono porque ha sido un abandono ha sido total ya que uno como deportista ha dado toda su vida toda su juventud para dedicado al deporte a darle glorias al deporte a ser un embajador deportivo a representarlo fuera del país excelente luego de ello pues nada nosotros nos retiramos conexiones una atención para el deportista retirado no hay un lugar donde uno pueda acudir y pedir ayuda algún tipo de ayuda de una incorporación a la ciudadanía y incorporación a la vida normal no la hay uno tiene que inventársela y como luego va a hablar rosa alguien que está sumamente preparado con la experiencia de toda la vida deportiva y con el currículo profesional le piden experiencia para poderlos contratar en municipios o coordinaciones o es algo ilógico una incorporación a la vida normal a la vida ciudadana de parte del deporte que debería ser lo principal no lo hay el abandono es total algo que debieron reconocernos estamos peleando estoy peleando ya hace años porque yo soy representante de los olímpicos como lo dije estoy peleando ya hace años y no tampoco se nos da ahora salimos de pelear en en los escenarios en el ring en las canchas ahora tenemos que meternos a una pelea judicial o algo burócrata burócrata algo perdón algo eh estar detrás de los escritorios están volviendo a pelear para que se nos den algo que es algo que nos ganamos algo merecido ítalo voy a saludar en este momento con rosa tenorio póngala en pantalla jorge que también nos acompaña ella es pesista o también la podemos escribir como alterista que está justamente ya en la pantalla y voy a leer yo el artículo 125 de la ley del deporte promulgada el 11 de agosto del 2010 mucha atención dice de la pensión de retiro vitalicia el ministerio sectorial solicitará al presidente de la república la asignación de pensiones de retiro vitalicias a las y los deportistas retirados que hubieron hubieran obtenido en su vida deportiva una o varias medallas de oro en categorías absolutas en juegos o campeonatos mundiales olímpicos paralímpicos panamericanos para panamericanos sudamericanos y para sudamericanos o quienes representando al ecuador en competencias oficiales en dichos juegos hubiesen sufrido invalidez como consecuencia de su participación o o preparación esto está en la ley esto está en la ley Rosa cómo estás buenos días días a todos un gusto solo le voy a pedir que se centre un poquito más a la cámara del otro lado del otro lado ya ahí por ahí estamos mejor usted es licenciada en cultura física y en marketing si no me equivoco sí sí gracias a dios se pudo dar eso pero estadísticamente hablando el 99% de los deportistas la gran mayoría no consigue terminar la escuela colegio peor un título de tercer nivel uno se pasa entrenando muchas bases viajes competencias y hasta hoy nuestro querido ecuador no tiene una ley que reforma la educación para los deportistas son pocos los que tienen un terminado en su colegio y un título de tercer nivel es el ni esa estadística tienen ellos a ver Rosa yo la felicito porque tener dos títulos y y se dedicó su vida también al deporte pues no cualquiera lo hace dos títulos académicos universitarios Rosita el artículo ciento veinticinco dice que el estado debe darle una pensión a los deportistas que han tenido estas medallas usted fue medallista en sudamericano sí en sí los tres artículos los tres artículos está las pensiones vitalicias de retiro para medallista de juegos oro plata y bronce sino que ahí se va designando el rubro para cada uno de de la posición que uno esté si es gloria deportiva si es campeón panamericano si es medallista mundial si es medallista olímpico correcto correcto y ustedes han hecho el trámite el proceso para que sean considerados como parte de este reconocimiento que han hecho ustedes en qué en qué administración o en qué ministerio ingresaron documentos y cómo está ese proceso lo que lo que pasa es que al ser pensión vitalicia de retiro verdad si usted se por ejemplo la mayoría de nosotros salimos con muchas lesiones y todo eso verdad otro fuimos bajado de la beca por decisiones de lo que estaban entonces direccionando la el deporte ya porque según ellos son los grandes entendidos pero nunca se han puesto la camiseta ni han hecho ningún deporte para representar el país entonces muchos de ellos sacaron a muchos deportistas y eso pasa actualmente rosa ya rosa usted ya tuvo la beca es por eso le digo es que hay la primera beca es la pensión vitalicia que es la normal que dieron hasta hasta el 2006 bueno no sea algo más una cosa así hay uno que dieron hasta el 2015 no sé este mismo cómo pasó pero de ahí quedó como usted leyó pensión vitalicia de retiro si usted seguía entrenando no podíamos acceder a la pensión vitalicia de la pensión vitalicia de retiro si tenía que retirarse por por lesiones o por que lo quitaran de la beca o por A o B motivo ahí venía la pensión vitalicia de retiro porque recuerde que hay una pensión vitalicia que era la normal que la quitaron en el 2006 porque hubo muchas personas que incluyeron a a según entre comillas deportistas y que nunca hicieron deporte entonces todo eso fue canalizado y por eso quitaron la pensión vitalicia porque hay personas cobrando que nunca han hecho deporte todo eso es una mafia en que es cuando usted habla de mafia habla de quién de que incluyeron a personas que nunca hicieron deporte y ellos están cobrando pensiones vitalicia ya porque incluso en una con nosotros asistimos la bueno la última vez que asistimos para los juegos en londres que vinimos de los juegos olímpicos el presidente correa habló también de eso que hubo que había muchas personas cobrando pensión vitalicia vitalicia la normal la que estaba en ese entonces y por eso fueron fue dada la pensión vitalicia de retiro para recibirla una vez que uno se retirara bien rosa voy a pasar nuevamente con le voy a pedir que se centre un poco más en la cámara porque está un poco cortada su su cabeza pero voy a pasar hasta eso con ítalo perea voy a leer el otro artículo hay otro artículo el 126 que dice reconocimiento a deportistas retirados se reconoce también este derecho a las y los deportistas retirados considerados como glorias deportivas quienes hubieren conseguido medallas de plata o bronce en juegos olímpicos paralímpicos panamericanos para panamericanos sudamericanos para sudamericanos o mundiales de categorías absolutas o que hubieren realizado hazañas deportivas el ministerio sectorial mediante informe favorable remitirá al presidente de la república para su aprobación final en el caso de ítalo ítalo tú fuiste campeón panamericano y tú en este momento ya eres un deportista retirado verdad que podemos considerar así el 2013 o sea que por ley te corresponde así es mira Jaime la la ley estuvo vigente del 2010 al 2015 esos artículos los cuales tú estás leyendo luego en el 2015 fueron derogados se supone que mientras estuvo activa la ley del 2010 al 2015 donde se obtuvieron todos los resultados donde también se dio mi retiro donde pasaron todas estas cosas se debió haber reconocido la pensión vitalicia la petición fue hecha al al entonces directorio lo que se dijo se nos dijo o se me dijo fue de que mi carpeta estaba en presidencia y allí nunca pasó y allí nunca salió de nunca se firmó nunca nunca la entregaron entonces cuál es cuál es el problema supuestamente estaba en presidencia por parte del del ministro y los ases y los coordinadores y todo estaba está en presidencia porque ellos debían de debían de pedirlo automáticamente uno obtuviese el resultado o tuviese su retiro yo lo yo lo pedí lo solicité y me dijeron si tu carpeta está en presidencia para para despachar es decir para la firma del presidente y el reconocimiento de la pensión pero de allí nunca salió nunca no se sabe qué pasó y nada quedamos quedó todo en stand by cuantos deportistas están viviendo esta situación ítalo son muchos los deportistas yo estaba tenía a cargo 50 ahora se redució el el grupo a 25 porque se dividieron con un agente de quito y todo eso entonces alrededor de 25 y algo deportistas estoy representando representando yo mira también acá el tema de esta de estas leyes que crean son unas leyes contradictorias no están claras eso se vuelve un relajo y por toda esta mezcolanza que se hace es que lo más fácil y actúa es derogar o simplemente no entregar porque los que las crean no tienen claro cómo va a ser el tipo de asignación cómo va a ser el tipo de reconocimiento en este especialmente en esta ley a la cual nos estamos apegando nosotros esto está hecho todo una mezcolanza todo hecho un relajo y se viene un montón de gente atrás de ellos y no mucha gente vamos a a derogar supongo creo yo que eso fue el pensamiento porque no no tienen claro eso entonces habla de gloria deportiva y la mezcla con el mismo rubro hablan de deportistas de los medallistas igualmente como lo van a reconocer dice que el ministerio sectorial debe pedir mientras por un informe favorable ministerio sectorial supongo mira en sí no tiene ni el logro los logros de sus deportistas claramente porque uno le uno lo solicita a su ecuatoriana ni ellos lo tienen completo uno con sus medallas y con su record bus y con su con su pensamiento se van a ver vamos a pensar vamos a pensar en qué evento estuvimos qué fecha fue y todo eso porque uno pide certificado de ello y no lo tienen porque yo tengo la constancia en mensajes tengo la constancia de que yo le he pedido y no lo no lo tienen mira hazlo tú y ahí luego nos envía la lista y luego nosotros eh las juntamos y cuando te cuando te cuando te cuando te refieres de eso te refieres a quién a los ministros o a las personas que estaban cercano a los ministros las personas que se supone que deben hay en cada ministerio en cada federación hay áreas pues hay un departamento hay un departamento que se se especializa en deporte de combate bueno al todo se especializa en cada deporte de pelotas y todo y ellos deberían de tener cada especialista cada cada departamento debería tener esos registros esos resultados pero no lo tienen yo te pongo la firma de que yo voy ahora fede guayas a pedir eso no lo tienen ecuatoriana tampoco si ellos no lo tienen que son los principales luego pasa a sonar pedir a sonar de ir al ministerio que no lo tiene los únicos que creo yo que están bien organizados son los del comité olímpico yo voy a pedir un certificado con tal campeón que está inmediatamente obvio porque quizás no son muchas competencias pero yo fui uno pide debe debe de tener esos resultados porque en algún momento uno como deportista por los currículos que le piden a uno la experiencia que uno debe tener pues te los piden uno para ellos y no lo tienen no te saben ayudar entonces hay que arreglar el deporte en sí completo lo que pedimos como ex deportista al señor ministro a hacer un acercamiento con él y llegar a un acuerdo a mediar un término medio para este problema la ley del deporte fue derogada pero está una ley una ley que es para nada valedera para nosotros porque nosotros tenemos diplomas yo te puedo decir que yo te puedo decir que tengo un cuarto casi lleno de diplomas media pared llena de medallas de trofeos y para no desmereciendo lo que nos quieran dar pero eso es algo que ya no nos sirve yo con eso no puedo alimentar a mi familia yo con eso no puedo salir y pagar un pasaje en un auto pegar un pasaje en un bus y eso ya no me sirve para nada tengo reconocimiento de presidente de presidente de la república de la asamblea de ministro de de alcaldes y eso no me sirve lo que a mí me sirve es una remuneración por mí por mi labor que día al deporte por lo que hice pero eso no se nos quiere reconocer y estando continuamente perdón que te interrumpa antes de pasar con rosa tenorio cuando tú estabas llegaste al máximo nivel del deporte pues seguramente hubieron promesas y me imagino que incluso hasta acuerdos podrían haberse dado y en este momento que tú ya estás retirado cómo te sientes después de haberle haberle dado todo lo que pudiste darle al país mira eso es bastante penoso y lo veo lo veo en los deportistas vamos a decir carapaz julio castillo todos los neis y todos los deportistas que están sonando eso es conversamos con la vida rollo que en nuestros tiempos éramos dos mejores pesa y buceo lo teníamos medallas donde sea éramos lo más aplaudido lo más los más queridos casi nos pasaban nos tocaban con con guantes de seda porque éramos los niños lindos los niños bonitos y ahora estar atrás de un representante de nuestros representantes es bastante penoso ver cómo se hacen los locos los desentendidos si te vamos a ayudar pero quizás al dar la vuelta que nada más dirán y mientras cuando sí aplaudían nuestros logros celebraban con nosotros se montaban en la camioneta y ahora y estaban para ayudar y está eso es lo principal de todos todos y estaban para las fotos para promocionar ellos y te lo voy a pasar voy a pasar con rosa tenorio rosa póngale en pantalla rosa a ver rosa te voy a hacer una pregunta que han hecho las federaciones ecuatorianas por deporte y las federales provinciales por sus deportistas porque si bien es cierto ustedes en este momento están retirados pero en algún momento representaron a esa provincia que han hecho tanto sus federaciones ecuatorianas y las federaciones provinciales bueno de mi querida federación del guayas yo ingresé ya creo que como 15 currículum a partir del 2016 que ya porque yo entrené hasta el 2015 entonces nada nunca hubo nada nunca hay nada para el deportista porque eso les cuesta pagar atender entonces no hay nada no no tienen esa humanidad en sí tantos triunfos para las federaciones provinciales no no hay nada y como van cambiando cada presidente cada cada todo cambia en las federaciones hay uno que si se dice por lo menos el saludo cuando uno los visita pero de ahí no no hay nada en sí yo estuve trabajando en la ecuatoriana dos años pero hasta ahí nomás llegó no en sí no hay no hay no hay una una predisposición desde que comenzamos porque primero representamos las provincias de ahí viene el ecuatoriana y de ahí viene el comité olímpico no y hay un global que es el país pero no hay nada para el deportista retirado ese la verdad no no hay una estadística de cuántos deportistas retirados en sí ya vemos con muchas lesiones yo por lo menos salí con tres hernias discales los mangos rotadores hechos pedazos mi mano derecha un dedo tengo que no me flexiona pero nadie nos atiende no hay nada 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 entonces uno en verdad todas las competencias que ha hecho sean diferentes los puestos o las diferentes medallas siempre hizo de corazón porque nuestro nuestro ecuador es un país pequeño pero es muy lindo y que siempre está ahí presente más que todo llevarle la alegría al pueblo pero tantos años 15 20 años entrenando se supone que debería haber un respaldo para nosotros porque en sí en realidad no se puede estudiar porque uno pasa tantos años tanto tiempo metido en el gimnasio y también en diferentes provincias en diferentes países que no se puede ellos tampoco tienen una estadística de cuáles son los deportistas que en sí terminaron su escuela o su colegio como le dije al principio o peor un tercer nivel entonces si estudiando no hay nada para uno Rosa en este momento no está trabajando usted yo estoy dando una clasecita pero como usted sabe nada es fijo lo llaman de la noche a la mañana y usted ya no ya no está ya no pertenece a nuestra unidad entonces eso es lo que pasa no hay nada que diga que tengo yo un respaldo no estamos igual todos los compañeros todos haciendo los calculitos Rosa usted tiene una familia, tiene hijos tengo dos hijos y usted se imagina con todo esto que pasó del COVID o sea, ni siquiera por esa humanidad y que aún seguimos con el COVID o sea, nada, o sea, no desaparecimos de la faz de la tierra cuando antes eran aplausos y ocupaban las portadas de los medios los diarios así es así es, entonces no hay conciencia de humanidad, no hay todo el mundo pasó, se llenó su bolsillo porque los que sí nos hemos partido los huesos porque estudiando, levantamiento de pesa por toda la estructura de los movimientos que uno hace es el deporte que más sale fracturado sigue la gimnasia y de ahí boxeo porque a pesar de los compañeros de boxeo que tienen que dar el peso ganan su competencia tienen que volver a dar el peso o sea, son segmentos de nuestra vida que pasamos solo por llevarle la alegría a nuestro país pero no fuimos reconocidos ni tuvimos respaldados en ningún momento todavía seguimos mire, ya al menos yo, hasta el 2015 hasta ahí en Internet ya no podía más con mis ERN no podía más con mis... no, ni siquiera lo recuperaron a uno ni nada o sea, no hay nada o sea, tú te retiraste en el 2015, Rosa sí, mire, esto pasa así cada... después, por ejemplo que termina ahorita el ciclo olímpico, ¿verdad? y ahí viene ya 2021, 2025 siempre hacen una reforma el deportista que obtuvo que esto si usted no tiene los puntajes que ellos, entre comillas, ponen a uno lo sacan de la beca ya, por lesión porque no rindió eso mismo pasó conmigo con muchos han pasado por lecciones también incluso el mismo David Arroyo y otro compañero Ferri y ellos tuvieron que irse ya para Estados Unidos están migrando porque no tienen el respaldo y David con todo ese currículo que él tiene que usted también muchas veces lo entrevistó o sea, salir de la beca y sin nada nada de nada no tiene beca no tiene beca Jorge David Arroyo Jorge David Arroyo ya no, ya no está ya no está compitiendo por el gobierno ya no está él está en Estados Unidos él se fue para allá esto sí que es raro este ya en la recta final de esta entrevista en la recta final de esta entrevista porque ya se nos agotó el tiempo espero hacer un programa en los próximos días para tratar estos temas y muchos más un programa netamente deportivo y ahí me gustaría de pronto tenerlos a ustedes este Ítalo tú también tienes una familia ¿cuántos niños tienes? yo te conocí de 15 años si no me equivoco ya debes tener una familia si ahí están tengo dos niños y bueno ya uno sabe lo que acarrea todo eso la lucha que se que se da como cabeza como pilar fundamental de un hogar y estamos por ello luchando y esperamos llegar a los representantes nuestros que hagan oído a nuestra petición ¿qué le dirías al presidente de la república? el presidente de la república se ve que quiere mediar en todo sentido pues lo que le pedimos es de que preste atención a este llamado que no solo es por nosotros sino también es para los que vienen deje deje escrito algo bueno para el deportista algo bueno para el ciudadano porque el deporte es para la ciudadanía gracias al deporte hemos podido aguantar un poco esta enfermedad y esto le va a servir para muchos para los que estamos para los que vienen y especialmente para nuestros jóvenes para nuestros niños entonces hay que hacer las cosas bien hay gente como nosotros hay gente como Rosa como licenciado Macaya hay mucha gente que puede aportar mucho solo con ideas no le estamos pidiendo le estamos diciendo el SIDA no es trabajo lo que estamos pidiendo es lleguemos a un término medio solucionen nuestro problema y escuchen nuestras ideas que las estamos sufriendo que las hemos sufrido que tenemos la experiencia y que queremos lo mejor para el deportista solo le pedimos no estás trabajando Vítalo en estos momentos nos tengo año y medio sin pelear y imagínate imagínese en eso sin pelear en profesional por el tema de la pandemia sin ingreso inventándola por allí entonces imagínese que todo es ese relajo Vítalo quiero agradecerte a ti a Rosa también por haber aceptado este diálogo en este espacio y vamos a seguir tratando estos temas y otros más vamos a tener que abrir un espacio para hablar del deporte porque este programa no solamente se habla en este programa no solo se habla de política sino de todo tipo de actividades que se desarrollan en el país y el mundo muchísimas gracias a Ítalo Pérez y a Rosa Tenorio gracias Ítalo gracias Jaime gracias Ecuador en directo un fuerte abrazo gracias Rosa gracias por atendernos siempre y estar dispuesto a colaborar en lo que es más que todo la verdad gracias Ecuador en directo y esperemos una pronta visita otra vez aunque sea por por las redes gracias gracias a Rosa Tenorio e Ítalo Pérez que estuvieron aquí en el programa los especialistas de Ecuador en directo Pérez 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 Pérez